El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.55. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 10 de mayo nos acompañan delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador, número 0, 6, 1, 3, el signo Acuario. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 0, 6, 1, 3, Acuario, 0, 6, 13, signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche. Feliz noche.